¡Abra, abra! Dígame una cosa, señor Escobar. ¿Usted qué puta se cree que ni siquiera es capaz de esconder su mercancía a su contrabando? Es que yo pago por el privilegio, coronel. ¿Ah, sí? Que me diga. ¿Y los papeles de importación? Necesita papeles para esos televisores. Ya véselos. Qué pena, señor Escobar, pero es que nosotros no somos la policía de Medellín que se gana una mierda a la semana. No, hermana, es que no es para usted. Entonces. Es para Carlitos. Su hijo. No creo pues que le gustaría tener un televisor en el cuarto. Llega, Pinilla. Su hija acaba de sacar el pase, ¿cierto? Oye, ahí tenemos unos sistemas de sonidos para carros, pues. muy bacanos, muy bonitos. Ese amiguito suyo, López, tiene una mujer que es una belleza, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Eh, soy una mamacita. Su esposa es muy hermosa, hermano. ¿Qué has hecho con un tipo como usted? Es creo que se merece unas ollitas, ¿no? ¿Qué tal se le mande a los muchachos con unos regalitos? ¿Y si? Y oiga, coronel, su mamá, ¿cómo está? ¿Salió de la clínica o qué? Sí, sí, ella está más aliviada. Es que bueno. Eso nos alegra mucho, ¿sí o qué? Sí. Señores. Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios. Así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Listo, pues. ¿Por qué? Sí. Vamos a dejar pasarlos. Los camiones. Déjenlos pasar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.